Realmente es una pena la gente si supiera que con media cucharadita de de miel eliminas tener que poner tres cucharadas de azúcar blanca yo es que lo siento por los azucareros pero estamos hablando de alimentación sana no equilibrada y que nuestros niños y niñas tengan crezcan sanos por la alimentación yo prefiero un poquito de irlos acostumbrando un poco de miel que es poco a poco es como todo empieza poco a poco tampoco es verdad que a un bebé un niño que tenga 23 años tienes que empezar a darle cosas dulces a mí me parece una barbaridad igual que persona barbaridad darle cosas muy saladas poco poco a poco entonces hay mucha gente que por eso he puesto esta miel que está abierta porque hay muchas veces depende donde la tengamos conservada pues hay una parte de las de las mieles está porque la tenía a ver yo normalmente procuro tener las cosas guardadas donde no se estropeen donde no les dé luz pero hay muchas veces que nos vamos a encontrar que una miel sobre todo con las mieles más blancas vamos a tener como resto de azucarados por aquí la gente eso le da como ay no no eso no quiere decir que la miel tenga azúcar eso es típico de las mieles blancas frescas que se van haciendo como pequeños cristales que parecen azúcar y se van quedando en nuestro alrededor pero hay que empezar a saber de miel entonces depende para lo que lo quiera endulzar yo uso la miel no solamente como adobo yo como para endulzar sino como adobo para mí una mezcla perfecta es una miel como en este caso que es de castaño con vinagre de 40 años de hecho está en base de un vinagre macho de tenerife la isla de tenerife y hace como 20 años se le añadió miel de castaña entonces hay un vinagre agridulce que por muchos años que pase no va a perder el color y el color no lo pierde gracia la miel de castaño porque lo típico de los vinagres fuertes y viejos viejos no es que vaya perdiendo su color porque están en barrique se vayan haciendo un poco más dorado bueno pues esto es una manera de coger el aroma eliminar porque se va eliminando un poco el dulce pero nos hace de conservante la miel yo aquí esto con mezclado con la miel y un poquito de aceite y después le puedes añadir un poquito de cúrcuma o comino y ahí te puedes hacer cualquier clase de adobo ya le puedes poner azafrán le puedes poner perejil aunque yo con esto prefiero el cilantro o el hinojo recuerden las flores de hinojo que eso tanto que vemos por ahí esas flores amarillas o blancas úsenlas que están súper ricos y nada y me hago una vinagreta o bien un adobo para las carnes para después la plancha es que no necesita nada más